programar vamos a programar este el sueldo cuántas categorías hay no me he fijado cuántas categorías tenemos vamos a abrir la base de datos cuatro categorías entonces vamos a programar el sueldo y lo programamos aquí en calcular y vamos a hacer lo siguiente a ver ya no voy a poner el comentario para la mano de frente ya vamos a colocar acá din vamos a programar sueldo más pinte sueldo luego vamos a hacer lo siguiente ver la categoría lo vamos a capturar que es un número no la categoría voy a aclarar también acá vamos a ponerle coma cap colocamos cap va a ser igual cap txt combo box punto text vamos a trabajar con el de ahí vamos a poner select case select case según sea el caso cap 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 el caso de que cap sea uno entonces el sueldo va a ser igual vamos a poner acá dos mil quinientos en caso sea dos el sueldo va a ser igual va a ser igual a dos mil en el caso sea tres el sueldo va a ser igual a mil ochocientos en el caso sea cuatro el sueldo va a ser igual a mil quinientos casi sea cinco el sueldo cuántos son cuatro no nada más así desde acá cerramos si tú quieres puedes colocar un else y ahí colocar un mensaje case else creo que es case else a ver vamos a ver ahí está case else y ahí colocamos un mensaje msgbox que diga eh categoría no existe 48 entre comillas eh planillas ya está y acá debajo del encel mostramos el sueldo el sueldo se llama sueldo txt acá está sueldo textbox punto text igual a la variable sueldo ya está ese es para calcular el sueldo ya tenemos el sueldo vamos a presionar f5 para comprobarlo nuevamente voy a cambiar el formulario para poder probar acá lo cambiamos a ah está bien planea pues ¿no? bien entonces miren a este primer eje vamos a calcular ya salió ¿ve? al segundo que es 4 vamos a calcular ya está al siguiente que es 4 también vamos a cambiarle por ejemplo que sea 1 2.500 si es 2 2.000 si es 3 1.800 si es 4 1.500 está bien está funcionando vamos calculando así ya está ya está jóvenes eso es eso es ahora ya tengo el sueldo vamos acá ahí está miren bien tomen de captura eso es para calcular el sueldo eso se va a programar aquí en este botoncito que he agregado llamado calcular acá lo estoy programando ahora ¿qué hay que calcular? hay que calcular el bono 1 ¿ya? el bono 1 vamos a colocar acá realmente voy a crear otra variable din din bono 1 va a ser igual perdón as doble vamos a poner ¿ya? de repente sale un decimal por ahí el bono 1 vamos a decir que es un no va a tener condición es un bono para todas es un bono para todas ¿ya? el bono 1 no tiene condición entonces colocamos así bono 1 va a ser igual al sueldo por el 0.2 ¿ya? 0.2 que es el 20% entonces escribimos bono 1 punto te bono 1 textbox así se llama el control punto text el control se da nombre por defecto ¿ya? es igual a bono 1 ya está jóvenes ya tengo el bono también ya ya tengo el bono 1 si yo lo ejecuto vamos a probar todos tienen el 20% no hay condición ¿ya? por ejemplo este primero yo calculo ahí está su bono el 2 calculo ya salió su bono y así va saliendo su bono ahí está ¿ya? ese es su bono ya está saliendo ya estoy calculando ya bono 2 porque también creo que hay bono 2 ya está el bono 2 es de acuerdo a la categoría vamos a suponer que es de acuerdo a la categoría bueno mejor solo el sueldo ¿ya? para que no te compliques vamos a hacer todos así facilitos ¿ya? aquí bono 2 voy a declarar las variables mejor bono 3 ya está de ahí puedo ir declarando variables ¿no? me coloco acá abajo vamos a colocar y vamos a hacer las fórmulas acá bono 2 va a ser igual al sueldo por vamos a suponer que el bono 2 es el 15% 15% 0.15 no lo estoy haciendo con condición ¿ya? si quiero lo podemos lo podemos hacer con condiciones pero para hacerlo más sencillo voy a hacerlo así bono 3 va a ser igual al sueldo por el 7% 0.07 ya está ya tenemos los 3 bonos voy a declarar una variable también acá que se llame tbonos tbonos que es total bonos entonces coloco tbonos va a ser igual al bono 1 más bono 2 más bono 3 bono 1 bono 2 punto text así igual a bono 2 bueno eso debería estar abajo pero igual no hay ni un problema no hay ningún problema si lo hago arriba abajo ahí voy a mostrar a todos bono 3 textbox punto text va a ser igual a bono 3 ya está y tbonos creo que se llama acá está tbonos textbox punto text va a ser igual a tbonos ahí jóvenes ya estoy mostrando los bonos ya calculé todos los bonos hasta tratar el bono descuento es uno solo que también lo voy a hacer sencillo ya para ya terminar esta el descuento acá también voy a colocar en donde estoy declarando la variable voy a colocar des así y vamos a decirle acá des coma des en minúscula nomás acá la fórmula des va a ser igual al 7.5 0.6 0.6 va a ser ya al sueldo por 0.06 el descuento así va a ser es el 6% nada más y lo mostramos descuentos textbox punto text va a ser igual a de y el te pago que es el total pago de acá te pago vamos a declarar la variable para almacenarlo acá coma te pago así colocamos te pago va a ser igual al sueldo más te bonos menos te descuento menos descuento menos des y lo mostramos te pago textbox acá está punto text igual a te pago ya está joven lo he hecho sencillo solo he hecho condición el sueldo ya el sueldo lo he condicionado de acuerdo a la categoría nada más después todos son cálculos matemáticos sin condición te voy a enviar la captura esto es para calcular el sueldo ahí ahí es ahí ahí está todo te lo envío para que te guíes ahí ya está listo vamos a comprobar y acá miren al primero voy a calcular ya sale todo miren guardar al segundo voy a calcular y sale todo también su pago todo su pago vamos a guardar al tercero cálculo ahí está sale todo su pago guardo y al último cálculo guardar y listo listo jóvenes eso es todo por hoy vas a tener que hacer ese agregar este botoncito y ahí programar para calcular el sueldo el bono 1 bono 2 bono 3 total bonos descuento total pago listo nada más ya la próxima clase ya nos concentramos en los reportes ya comenzamos a hacer los reportes si no hay preguntas ya estamos finalizando la clase por favor traten de avanzar todo esto miren los videos para que pueda salir así como me está saliendo faltaría hacer su reporte nada más alguien desea hacer alguna pregunta bien jóvenes nos estamos viendo de aquí el día de aquí nos vemos hasta el lunes vamos a ver si el domingo no creo el domingo yo les comunico si es que podemos recuperar pero el día viernes no hay clases hasta el lunes normal pues no el lunes normal normal también justamente quería aprovechar que pasen una bonita navidad en unión con sus familias pasen un momento familiar con bastante entusiasmo alegría esperando que el próximo año ya sea un año mucho mejor ¿verdad? igualmente profe gracias si hay un grupo de whatsapp que me están preguntando me hablas por mi número y ahí ya te te estoy agregando ¿verdad? bien jóvenes feliz navidad para todos pasen un bonito día ahí con la familia si de repente no están con la familia bueno a distancia traten de pensar en ellos y ahí pasaron una navidad con bastante entusiasmo y alegría ¿ya? nos estamos viendo dígame mi número amor 902 71 71